Tanta expectación, un poco difícil caminar pues en estas piedras. Están monteados prácticamente todos los caminos, hemos tenido que encontrar un poco buscando esta ruta pues, estamos rumbo a Pongo, nos vamos a Pongo Maynique, vamos a ver a ver cómo vamos a ver este viaje, es un lindo viaje. Pongo Maynique